Nos encontramos en el área verde que está siendo objeto de avasallamiento y en este momento incluso está siendo ofrecida como un área para la venta por parte de Pedro Gonza, la cabeza de esta mafia de loteadores que opera aquí en la comuna Itocta en clara coordinación con funcionarios de ese municipio. Ellos están reunidos, nos han recibido y nos han pedido que los visitemos para que podamos evidenciar lo que está sucediendo aquí. El área verde corresponde desde aquel muro de ladrillo, está claramente señalizada como área verde pero ya en plena área verde se está construyendo esta edificación que obviamente invade el centro mismo del área verde. Vino aquí la subalcaldesa. Sí, vino allá a ver, pero de ahí le dijimos que pasó por aquí a ver lo de aquí y los niños, la señora venía corriendo, le ha hecho llorar a los niños todos y la subalcaldesa no ha hecho nada. Y se han quejado como que se estuvieran agrediendo a los niños y los han utilizado. Sí, a mi papá le pusieron una demanda, yo igual frente. Una demanda por agresión a los niños. Sí, al dirigente más. Cuando ellos utilizan más bien a los niños para enfrentar a los vecinos. Sí, exacto, sí, sí. Esta casa colinda con el área verde, pero esta casa sí, porque también ha sido invadida, pero sí tiene una serie de anuncios de paralización porque le perjudica al floteador. Y así se ve cómo actúa la subalcaldía, implementando una serie de acciones en contra de quien en realidad es propietario y no contra quien está invadiendo el área verde. Este es un terreno particular que ha sido, digamos, avasallado y que felizmente, bueno, se ha podido paralizar, pero ya medio con... Le han dado tiempo para que construya todo. Porque eso ya estaba denunciado. Claro. Han sellado esta puerta, pero la otra puerta no ha sellado la subalcaldía. Nosotros hemos hecho las denuncias hace dos años y la subalcaldía no ha hecho nada y a tanta insistencia, a tanta presión, ha venido recién presencialmente a poner a presentar. O sea, aquí se paraliza, pero aquí no. Nos encontramos entonces a unas cuadras del área verde que habíamos identificado, donde estaban los vecinos, y nos hemos trasladado hasta esta quebrada, que en realidad se constituye en una importante área verde de una extensión más o menos considerable. Pero, como ustedes verán, esta franja que colinda con la quebrada está ya llena de casas, casas que este Gonza ha ido loteando, ha ido comercializando y vendiendo y avasallando toda esta importante área verde, ya densamente poblada e incluso, digamos, atravesada por esta hilera de casas que colindan con incluso ya un tinglado que está dentro del área verde. Entonces, esta es la magnitud, la dimensión de cómo se están avasallando las áreas verdes en Alto Pedregal, esta emblemática zona de la zona sur, que está siendo víctima del accionar no solamente de estas bandas de loteadores, sino de la quicencia y la complicidad total de la comuna Itocta y de personeros de la dirección de planificación de la alcaldía del municipio del Cercado.